En el día de ayer, el Banco Central de la República Dominicana ofrecía un informe donde hablaba que la inflación de los meses desde enero hasta noviembre se mantenía en 7.71, algo muy preocupante, algo que va en detrimento del bolsillo de todos los dominicanos. Y nosotros abordamos al economista Juan Taveras en torno a esta situación y esto fue lo que él nos dijo. Veamos. El consumo ha aumentado de precio en un porcentaje de 7.75% aproximadamente. Entonces, la inflación es un fenómeno que producto de situaciones como es el problema tanto ahora de la pandemia como el problema del manejo de la macroeconomía por parte de la política económica del gobierno, ahí intervienen esos dos ingredientes. Tanto el problema de la pandemia que ha implicado aumentar el costo de las materias primas en general, materias primas tanto para procesar productos alimenticios como bienes de otro tipo que demanda la gente, pero también hay planteado un problema en términos del manejo de la política económica. ¿Qué le ha parecido la política económica que ha implementado Abinadió? Bien, la política económica, aunque se ha hecho un esfuerzo en medio de la pandemia de mantener niveles de estabilidad, sin embargo, no ha sido ese índice de inflación que estaba por debajo, antes de llegar al gobierno, por debajo de un 4%, se mantiene casi en un 8% y entonces se apuesta a que el próximo año disminuya. Pero la práctica nos dice que la forma como se están manejando las cosas, que en ocasiones se evidencia cierta improvisación en el manejo de los asuntos económicos, proyecta que en el 2022 se van a mantener los niveles de inflación que hasta ahora se han mantenido. Que no obstante, que el efecto del problema que hay en los embarques, que ha sido un componente para aumentar el costo de las materias primas, sobre todo de productos, digamos, alimenticios, sin embargo, el hecho de que no hay una política económica que se corresponda con dar respuesta a las situaciones de contingencia que se presentan, tanto de lo que viene de lo externo como a nivel interno, en términos de lo que es la cotidianidad de la economía, para fines macroeconómicos no hay una respuesta. Vislumbramos para fines de poder compensar esa situación y poder mantener niveles más bajos y volver, digamos, a los niveles del año 2019 de inflación. Bueno, señoras, es que ya lo saben, hacer los reajustes económicos necesarios porque aparentemente el año 2022 no será un año muy alentador en cuanto a materia económica se refiere.